Música 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 ¡Gracias! 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 Saluda a los integrantes de la Mesa de Honor, los reporteros gráficos preparados para tomar la foto para la historia. El señor de Autónoma de Santo Tóxico. La educación, niños, filosofía y letras. Tiene 91.8 para Magdalena Cunlaude. La señora de Gana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Maestra Ana Dolores Contreras está preparada para hacer de entrega a un egresado de su facultad. Los formadores que están llamados a llevar educación a todas las personas que en el mundo luchan por un mundo mejor. Randolco Anosto Jiménez Pérez, licenciado en Educación. Ella está aquí presente, agoyando. Ella es licenciada en Derecho. Tiene un índice de 91.7 para Magdalena Cunlaude. Antonio Medina Cacaño. Orgulloso de una egresada de su facultad. Igualmente Juan Antonio Taveras Peralta. Es el sector de 1.1 para Magdalena Cunlaude. Es de la Facultad de Ciencias Alma Cundraude Don Manuel Luchardo, senador de la República Dominicana honrándonos hoy su presencia en este acto de investidura integrando la mesa de honor que preside el honorable Consejo Universitario